Ecomedios presenta La Otra Agenda. Carlos Clerici, Alejandra Zuccoli y Vos. La Otra Agenda La Otra Agenda La Otra Agenda Hola, buen día. Bienvenidos a La Otra Agenda. Bienvenidos a Ecomedios a esta hora. Pasaron 9 minutos de las 11. Tenemos una temperatura en la ciudad de 14 grados por ahora. Igual sensación térmica. Vamos a ver si sube un poquito. Pero es una muy linda mañana de viernes, este 26 de mayo del 2017. No hace demasiado frío, no se siente. Por ahí nos engañamos con que después del feriado se venía una ola de frío. Tal vez será para la semana que viene, tal vez llegue más adelante. Pero por ahora al menos no. Sigue un buen tiempo, un lindo otoño con una agradable temperatura y muy lindo sol en esta mañana de viernes. Entre medio del feriado y del fin de semana. Aquí este día intermedio que tiene mucha actualidad, por supuesto, porque fue un 25 de mayo intenso. Desde muchos costados, sobre todo desde los costados políticos, porque estuvo el Tedeum, estuvo el discurso del Cardenal Mario Poli, las repercusiones en el gobierno, la acción de Mauricio Macri, que andaba un poquito dañado de su viaje por Ecuador. Después Cristina Fernández de Kirchner en Televisión, Sergio Massa en actos, Lustó también. Esta mañana, bueno, en la inauguración del Puente de la Noria con Macri, Vidal y Rodríguez Larreta. En fin, hubo movimientos bastante importantes en la calle, en estas últimas horas, de los dirigentes políticos más importantes de la Argentina. Así que bueno, hay mucho motivo para hablar, ¿no? Empecemos por lo de esta mañana, avanzando un poco sobre la información. Estuvo allí el presidente en Puente de la Noria. Estas obras generan trabajo del bueno, no clientelismo. Nuestra energía no está puesta en la discusión vacía ni en la chicana, sino en trabajar para la gente. Estuvo allí con la gobernadora María Eugenia Vidal y con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. ¿Algún comentario sobre las apariciones públicas del día anterior? Nada. Y está muy bien que así sea, ¿no? Se gobierna, se gestiona, se dice lo que se va a hacer, no tiene mucho sentido hablar. Y sobre todo, que tampoco lo vamos a hacer nosotros. Les digo aquí en el programa, solamente mencionar que la expresidenta habló de la posibilidad de ser candidata, ¿no? Si era necesario. Simplemente eso es, digamos, como noticia que se pudiera decir, bueno, si hace falta y si no aparece otro candidato que reúna la cantidad de votos suficiente, podría hacerlo. No porque quiera, es lo que dijo, sino porque, bueno, exista la necesidad de ser una alternativa. Ahora, habiendo sido presidenta, diputada, senadora, es lógico que no aparezca como una opción importante, pero, bueno, lo expresa en el sentido de que quiere instalar su opinión. Vergonzoso lo de los periodistas, todo eso ya, digamos, seguramente, es decir, probablemente le hubieran tenido que decir qué opina del triunfo de Scioli, ¿no? ¿Cómo le cae este año y medio de gobierno de Daniel Scioli? Le tendrían que haber dicho a los mismos periodistas que lo dieron por ganador a Scioli aquella noche de la elección, ¿no? Estos pseudo periodistas, ¿no? Disfrazados de escuchadores del discurso, seguramente, que les cae bien a toda su vida. No sé, no quiero avanzar demasiado porque si no voy a decir cosas inconvenientes. Pero, bueno, podrían haberle preguntado por el gobierno de Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires o el de Scioli en la Nación. Ese tipo de periodistas son los que le hicieron la nota ayer a la expresidenta de la República, ¿no? Los que no saben ni discernir o sí lo saben y nos quieren engañar hasta con el resultado de una elección en la cual se cuentan los votos. Así que, bueno, payasos. Vamos. Sigamos. Después, Sergio Massa, que enfrentaría a Cristina, y un poco es lo que quedó del discurso de Sergio Massa, del hombre del Frente Renovador, con el tema de la posibilidad de que Cristina sea candidata, ¿no? Bueno, si es necesario, la enfrentaría, como hizo hace cuatro años. Un Sergio Massa que tiene que renovar muchos legisladores en esta oportunidad, bien, sería entonces una nueva ocasión de enfrentarla si vuelve a ser candidata. O sea que se puso bastante con los tampones de punta contra Cristina Fernández de Kirchner en el día de ayer. Bueno, del Tedeum, de la Catedral, bueno, decir que la Iglesia se expresó a través de Poli, en este caso reclamando por la pobreza, lo que siempre suele hacer, pidiendo superar el clima de confrontación, la inequidad genera violencia, bueno, la corrupción también habría que decirlo, ¿no? Bueno, habría que recordarlo, porque si no parece que fuera un discurso sesgado, ¿no? En el mismo día que el Papa Francisco le mandó una nota milagrosala, estos discursos suelen ser aprovechados por aquellos que han usado el poder para hacer negocios, ¿no? Entonces hay que ser un poquito cuidadoso y marcar algunas cosas, pero con equidad, digamos, en el discurso. Me parece que no la hubo del todo, ¿no? Esto como síntesis un poco de lo que fue lo más importante en cuanto a los discursos políticos del día de ayer. Hay un tema inquietante, sí, para un funcionario importante del gobierno, que es José Cano, el titular del Plan Belgrano, el tucumano que compitió en las elecciones y perdió las elecciones con Mansur y que después fuera elegido por Mauricio Macri para esta suerte de ministerio donde se lleve adelante el Plan Belgrano, ¿no? Con todo el tema del transporte y cargas en el norte del país, el desarrollo de esta zona. Bueno, está imputado, quedó imputado, quedó bajo sospecha por algunos negociados que se supone se habrían iniciado el año pasado con allegados a él y empresarios de Corea del Sur con el propósito de ciertas provisiones para el PAMI en Tucumán. Bueno, hay unos viajes que están siendo evaluados, trabajó el fiscal Marijuán, ahora se lo llevó al juez Torres que puso a una fiscal a cargo del caso de la investigación. Lo cierto es que apareció una figura importante del gabinete que es José Cano, titular del Plan Belgrano, imputado. Él no viajó, los que viajaron fueron allegados, pero bueno, él tendrá que demostrar que todo esto no tiene nada que ver con la gestión y con su tarea y con su persona. Bueno, vamos a hablar por supuesto del deporte, un ratito con Tomy Sánchez, hay mucho... Vení un poquito porque hubo Copa Libertadores, definiciones, se cerró la fase de grupos, empieza hoy una fecha importante del campeonato de primera división en la Argentina, hay noticias de San Paoli, hay noticias del Sub-20 que jugó esta mañana. Empecemos por lo más nuevo, lo del Sub-20 que logró una importante victoria. Hola Tomy, buen día. Buen día Carlos, sí, el Sub-20 la verdad que hizo lo que tenía que hacer esta mañana, 5 a 0 a Guinea, el débil equipo que ya queda asegurado su último puesto y Argentina de esta manera queda tercero. Bueno, ahora depende de que quede Argentina como el mejor de los terceros. Son 4 de 6, ¿no? Exactamente. 4 de 6, o sea que hay una zona donde aparentemente sería fácil que superara a los terceros, quedan por definirse 3 zonas todavía, o sea que hay que esperar, ¿no? Hay algunas donde es imposible porque los terceros tienen 4 puntos. Y hay algunas donde los terceros pueden tener o 3 puntos con peor diferencia de gol o menos de 3 puntos. Bueno, habrá que esperar hasta el domingo, ¿no? Bueno, vamos a tener que esperar hasta el domingo. La verdad, para destacar los partidos, tanto el partido de hoy, Lautaro Martínez que hizo 2 goles, uno de ellos un golazo espectacular de media vuelta clavándola al ángulo, bien de 9 desde la puerta del área grande. Y el otro, bueno, el chico de Boca. Torres. Sí, Marcelo Torres que también hizo un buen partido. Bueno, Argentina cumplió, ahora debe esperar hasta el domingo. Bueno, esto por el lado del Sub-20, entonces mucha expectativa. Hay muchas cosas atadas al campeonato, vinculadas a este campeonato. Por ejemplo, la suspensión de Lucas Alario, el delantero de River, que está con el 2-25 jugando por los jugadores de River que están en este Mundial. Si los jugadores vuelven porque no clasifican, Alario tendrá que cumplir la fecha, ¿no? Si no vuelven podrá seguir pateándolo para adelante, ¿no? Exacto, bueno, si vuelven, bueno, los jugadores de la selección Sub-20, se estima que Alario no pueda jugar, por ejemplo, este miércoles con Atlético Tucumán. Podría ser ese partido, claro. Bueno, ayer jugó River, un River B, diríamos, definiendo su zona, y perdió, cosa que es noticia, porque bueno, River perdió muy poco este año, solamente con Lanús, aquel partido de la Recopa, ¿no? Sí, venía de 15 partidos invictos, River, la verdad, espectacular la campaña que venía haciendo en el día de ayer, es entendible, la verdad que era un equipo con demasiadas alternativas, muy suplente, exacto. Arzula de 4 es una muestra, ¿no? Sí, bueno, nada más Alario, por ahí es el único titular indiscutido, después Mayada, que está siendo titular, pero por la lesión de Casco, y después Poco, bueno, y Nacho Fernández, jugadores que, bueno, Nacho ayer jugó porque no tenía quien los supla. Claro, no había más para poner. Entre los lesionados y los juveniles no había quien. Y hay que decir que cuando hizo los cambios, no es que puso a Driuzzi o a Rojas para reemplazar a los suplentes, sino que los puso para reemplazar a algún titular. Sí, para los titulares, claro, para darles descanso, sí. Claramente River ya está apuntando de lleno a lo que es el campeonato, a lo que es el partido que tendrá que jugar el domingo con Rosario Central, partido clave, obviamente, como todos los que quedan. Y por eso ayer planteó un equipo totalmente suplente, en el que tuvo al principio la posibilidad de adelantarse 1 a 0 en este partido que se jugó en el Monumental frente a Independiente de Medecín. Pero Alario malogró el penal. El primer penal malogrado por Alario desde que está en River, pateó 8 penales, este fue el primero que erró. Penal que había sido bien cobrado. Y otro penal que no fue sancionado por el árbitro Rafael Claus, el brasilero, que había sido penal de Independiente de Medecín, una mano clarísima. Bueno, después de un centro de Ausqui, no fue cobrado. Después en el segundo tiempo ya la cosa fue distinta. River entró dormido en el segundo tiempo. Independiente de Medecín aprovechó esto y se adelantó rápidamente a los 3 minutos con gol de Hernández y a los 10 con gol de Mosquera para ponerse 2 a 0. Después River descontó ya con algunos cambios, lo que vos mencionabas. Bueno, el cambio de Druzzi, por ejemplo, por Alario, Rojas por Mayada. Y bueno, poquito más del elenco titular de River. Piti por Nacho Fernández. Piti por Nacho Fernández. Son todos cambios como para que jugaran un tiempo cada uno, ¿no? Y no se cansen demasiado. Bueno, y después River terminó descontando los 38 con gol de Mina. De esta manera, River no queda como primero en la tabla general de la Copa Libertadores. Quedó cuarto. Quedó cuarto, pero lo que significa que no se asegura definir de local todos los partidos que le quedan de la Libertadores. Me costó entenderle la definición, cómo va a ser el sorteo y eso, que va a ser el 14 de junio, ¿no? Me costó, pero al final logré entenderlo para qué los ordenan de 1 a 16 y todo eso. O sea, ahora se va a sortear, el día 14 de junio se sortea todo. ¿Qué quiere decir? No es como en la Champions que en cada ronda se sortean los rivales, sino que se van a sortear ahora. El bolillero de los primeros con el bolillero de los segundos y van a jugar un primero con un segundo al azar, totalmente. Obviamente, el primero va a definir en su cancha el segundo partido, ¿no? El partido de vuelta. Pero ya va a quedar conformada la grilla para cuarto, semifinal y final. O sea, que los van a poner en un lugar, partido número 1, partido número 2, partido número 3 y vos ya vas a saber en este sorteo con quién vas a jugar después en cuartos, con quiénes semifinales y cuál va a ser la posibilidad de una final. Claro, ya queda definido totalmente. Queda definido el cuadro, pero al azar absolutamente en este sentido, ¿no? Es distinto a la Champions, no es igual. No, no es lo mismo. Bueno, y lo bueno para River es que se asegura, al haber salido primero de su grupo, no jugar contra los otros primeros, ¿no? Exacto, va a jugar con un segundo. Se asegura no jugar contra ninguno de los equipos fuertes argentinos. Solamente le podría llegar a tocar jugar con Godoy Cruz. Después con San Lorenzo, ni con San Lorenzo ni con Lanús, porque salieron primeros en sus grupos, va a jugar. Después tampoco puede llegar a jugar con Atlético Mineiro, que salió primero de su grupo. Con Gremio. Tampoco con Gremio, el brasilero. Vamos a decir que en el orden quedó Atlético Mineiro como el mejor primero. O sea, ese va a definir, si llega a la final va a jugar todos sus partidos de vuelta en Brasil, ¿no? De local. Después el segundo fue Lanús, en la grilla. Y tercero quedó el Gremio. Cuarto River, y debajo de River, Palmeiras, Santos, Botafogo y San Lorenzo como el peor primero. Exactamente. O sea, que San Lorenzo si le toca con cualquier primero va a definir de visitante del partido de vuelta. Exacto. Ese sería como para entender más o menos cómo es la cosa. Ni San Lorenzo, ni Lanús y River se van a enfrentar en esta ronda de octavos de final. Solamente Godoy Cruz puede ser el equipo argentino que le toque a otro argentino, ¿no? Exacto. Y River, bueno, y cualquiera de los equipos argentinos se asegura no jugar contra ninguno de los brasileros salvo Atlético Paranaense, que es el único equipo brasileño que se clasificó como segundo. Exacto. Después, bueno, de los equipos argentinos que salieron primeros pueden llegar a jugar o con Godoy Cruz, el único argentino, como te decía, con Guaraní de Paraguay, contra Emelec de Ecuador, contra Barcelona de Ecuador, contra el Paranaense de Brasil, como te decía, contra el Estronches de Bolivia, equipo que juega en la altura, contra el Wisterman boliviano que no juega en la altura, juega en Santa Cruz de la Sierra a cero. En Cochabamba, en Cochabamba, pero no hay altura. Pero no hay altura. Con Nacional de Uruguay, el único equipo uruguayo, el equipo de Montevideo, que quedó clasificado como segundo. Por eso, bueno, sería una ronda más o menos en teoría aliviada, pero ir jugando el desquite de local. Bueno, salvo para Godoy Cruz, ¿no? Sí, Godoy Cruz le puede tocar cualquier peso pesado, claro. Bueno, eso se sortea el 14 de junio, y todavía hay dudas por la fecha de cuándo se va a jugar, porque en teoría va a jugar los primeros días de julio, y después los primeros días de agosto la revancha, y hay un tema que el 30 de junio se renuevan los contratos de muchos jugadores del fútbol sudamericano, y va a ser un lío en los primeros días de julio saber con qué plantel vas a afrontar el partido, ¿no? No, bueno, además teniendo en cuenta que tal vez afrontás el partido, bueno, con los jugadores que vos tuviste el primer semestre, y de repente en agosto, bueno, algunos no renovaron el contrato y no contás con esos jugadores. Algo que le puede llegar a pasar a San Lorenzo, por ejemplo, donde se habla que va a haber mucha renovación, y en cualquier equipo, obviamente, porque siempre hay incorporaciones. Sí, lógico, puede haber una incorporación si bajas y jugar un partido con un plantel y el segundo con otro. Por eso piden los clubes que se juegue durante todo agosto, directamente. Claro, que lo atrasen un poco todo y que ya estén los planteles nuevos y que tengan vacaciones, además, ¿no? Porque además es un periodo de vacaciones también. Y más sobre todo para los equipos argentinos, en realidad, que arrancaron un mes después el campeonato local, y por eso va a terminar todo después. 25 de junio termina el campeonato local. Prácticamente tendrían, bueno, como mucho, una semana de vacaciones y poco más. No, casi nada, prácticamente nada. Bueno, lo que te dije, Teo Gutiérrez, para cerrar este bloque deportivo, ayer cumplió año River, cumplió 116 años de vida, ¿no? 25 de mayo de 1901, y Teo posteó un saludo efusivo al club de sus amores, o sea, River Play. Todo esto en la antesala de su presentación el próximo domingo, en la cancha de River, frente al equipo millonario, jugando para Rosario Central. Y sabiendo, habiendo dicho además que deja Rosario Central a mitad de año, con lo cual abre un montón de suspicacia, la verdad. Bueno, sabemos del amor de Teo por la camiseta de River. Recuerdo en el último partido, uno de los últimos antecedentes de la demostración de cariño de Teo, fue aquel partido entre Rosario Central y Boca, en la cancha de Boca, por este torneo, en el que Teo, después de convertirle un gol a Boca, se fue expulsado, pero haciendo la señal de la banda, ¿no? Con sus manos. La señal de la banda cruzada, la banda roja de River Plate. Así que sabemos del amor de Teo por este club. Y después la última que me queda es hablar un poquito de San Paoli. Hubo un posteo en la página oficial de la AFA, en el que decía que las reuniones ya están encaminadas, las negociaciones ya están encaminadas entre el Sevilla y la AFA, que todavía no se sabe bien cuánto será el dinero del contrato, perdón, de la cláusula de rescisión que deberá pagar la máxima entidad argentina, pero se habla en los medios de que será de 1.5 millones de euros, y que San Paoli sería presentado el 1 de junio, que sería el mismo día que se resolvería todo el tema económico entre el DT y el Sevilla. La semana que viene, el jueves que viene, ¿no? Exacto, el jueves que viene, bueno, San Paoli que ya está en Argentina, llegó a ser a la mañana bien tempranito. Que va a haber este sábado Racing San Lorenzo en Avellaneda a la noche y el domingo River Rosario Central. Exacto, porque ahí tiene en Racing, por ejemplo, el convocado de Tacuña y en River, bueno, unos cuantos, Alario, Nacho Fernández. Y Maidana, posible. Y el otro que nos falta, Maidana. Exacto. Bueno, muy bien, gracias a Tommy. Gracias, Carlos. Vamos a ir a la presentación comercial de nuestro programa. Llegó Alejandra Azucoli, buen día, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Muy buenos días. ¿Cómo anda usted? Bueno, con invitados que también vienen al piso. Vamos a tener una notita también ahora telefónica. Así que bueno, nos queda un montón de cosas más, 11 y 28. El fútbol ya está, ¿no? El fútbol ya cumplimos. Solo nos queda por decir quién va a jugar esta noche y eso, pero en el final del programa. Siempre hay una cosita más. Bueno, Javier Martínez está en la puesta en el aire y nos vamos a nuestros auspicios. Hoy Arcor cumple 65 años. Por eso celebramos que pensar en grande es posible. Que algo nacido en Córdoba haya llegado a todo el mundo. Que miles de personas elijan trabajar y crecer junto a nosotros. Que de una golosina empiece una historia para toda la vida. Celebramos que juntarnos nos hizo crecer. Mirá que bueno, Claudia. Si sacamos un crédito hipotecario del Banco Galicia, nos podemos mudar a una casa con deck de madera y parrilla. Como siempre soñé. Marcos, ¿estás bien? Sí, por. Es la mejor idea que tuviste en años. Con los préstamos hipotecarios del Banco Galicia, tenés hasta 5 millones de pesos para financiar hasta el 70% de tu vivienda con plazo a 20 años. Hacé realidad tu sueño. Pedí tu préstamo. Ingresá en BancoGalicia.com CFTEF 7,12% cartera de consumo oferta válida para clientes que se encuentren al día con sus productos previos a calificación crediticia y cumplimiento de requisitos comerciales ilegales para un préstamo de 1 millón de pesos a 20 años de plazo Sistema de amortización francés en 240 cuotas. La cuota inicial será de 7.693 pesos. Condiciones en BancoGalicia.com Cuidémonos de la gripe. En los hospitales y centros de salud de la ciudad pueden vacunarse gratis chicos de 6 a 24 meses, embarazadas, mayores de 65 años y personas de 2 a 64 años con factores de riesgo. Para saber más, entra a buenosaires.gob.ar barra salud. Mejor salud pública. Más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Con Provincia ART, contás con el respaldo de toda una provincia. Llama al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar Provincia ART. La aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Cuando recibimos a alguien en casa, preparamos todo desde temprano. La comida, el postre, dejamos todo limpio y ordenado. Es lo que McDonald's hace todos los días. Pero cuando llega el momento perfecto, el momento en el que vos llegás. I'm glad you... ¡Qué bueno que viniste a McDonald's! La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de Santander Río Universidades, el banco apoya la educación superior pública y privada. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Con ALA, las manchas salen en el primer lavado, para que tengas tiempo de concentrarte en cosas más importantes como esa reunión urgente de las 5 de la tarde. Muy bien, ¿estamos todos para comenzar? Sí, mami. Te presento. La muñeca Clotilda, la muñeca María y Beto, el oso. Mucho gusto. ¿Me parece a mí o no hablan? ALA. Resultados imbatibles en el primer lavado. Los préstamos personales de Banco Provincia te acercan a tus sueños. Conocelos en bancoprovincia.com.ar OSDE Binario es tranquilidad y confianza para tu salud y la de tu familia. Y es del Grupo OSDE. Coca-Cola es una compañía de bebidas que ofrece más de 70 productos para satisfacer los diferentes gustos, estilos de vida y necesidades de hidratación. El 40% de nuestros productos son bajos o sin calorías. Elegí lo que más te gusta. Elegí lo que se adapta a vos. Coca-Cola de Argentina. Creando juntos una diferencia positiva. Coca-Cola de Argentina. Che, cabezón. Se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido? Ok, dale. No nos vayás a colgar, loco. Esta vez no, por favor. Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿De cuánto llegás? ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. La otra agenda es una realización de Altax Producciones. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Conectate con nosotros. youtube.com barra Ecomedios 1220 La otra agenda. Ecomedios. Lunes a viernes de 11 a 12. Con Ala, las manchas salen en el primer lavado. Para que tengas tiempo de concentrarte en cosas más importantes como tomar una entrevista con un examen de aptitudes. Ah, bienvenido señor Sánchez. Por favor, tome asiento. Sí señor Sánchez. Muchas gracias. Dígame, ¿qué capacidades tiene usted para jugar un partido de fútbol contra mí? Todas, para ganarte por goleada. Ala, resultados imbatibles en el primer lavado. Dígame, ¿qué capacidades tiene usted para jugar un partido de fútbol contra mí? Dígame, ¿qué capacidades tiene usted para jugar un partido de fútbol contra mí? Dígame, ¿qué capacidades tiene usted para jugar un partido de fútbol contra mí? Dígame, ¿qué capacidades tiene usted para jugar un partido de fútbol contra mí? Dígame, ¿qué capacidades tiene usted para jugar un partido de fútbol contra mí? Dígame, ¿qué capacidades tiene usted para jugar un partido de fútbol contra mí? Dígame, ¿qué capacidades tiene usted para jugar un partido de fútbol contra mí? Dígame, ¿qué capacidades tiene usted para jugar un partido de fútbol contra mí? Dígame, ¿qué capacidades tiene usted para jugar un partido de fútbol contra mí? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Este nuevo diario Página 12, bueno, 30 años atrás, fundado por Jorge Lanata, Osvaldo Soriano y Horacio Verbitsky. Bueno, y hoy es el Día del Visitador Médico, también dentro de los saludos que tenemos habitualmente del programa, es el día en que el doctor Ramón Carrillo, Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, reconoció la actividad mediante una resolución, fue un 26 de mayo de 1947, y por eso se instituyó como el Día del Visitador Médico. Y también el Día Universal del Teatro, y es el Día del Índice Dow Jones, que hoy cumple 121 años de vida, fundado en 1896, o sea, se dio a conocer ese día, ¿no? Te sopla el índice, las velitas. Sopla el índice, las velitas, sí, 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 hay fiesta en Wall Street. Y miren, yo creo que sí. Bueno, ¿cómo andas? ¿Bien? Yo muy bien, acá empezando una nueva etapa de PANCOE, así que va a empezar a funcionar. Quien quiere ir al tuit, es ver, hola PANCOE, PANCOE, sabemos que es el examen que fue elegido como uno de los más importantes del mundo. Como innovación en educación. Hay empresas que ya tomaron la idea, así que ya sabemos. Sí, sí, tipo, no como PANCOE, ni siquiera como, pero bueno, se ve que está funcionando en el mundo de otra manera, hemos inspirado. Así que, nada, estamos felices de empezar esta etapa. Para los que quieran seguir en Twitter, hola PANCOE. Muy bien, y tenemos un invitado en el piso. Caramba. Bien, tenemos un invitado que es Martín Samaniego, es baterista. Su grupo es Kenec. Bienvenido Martín, ¿cómo andas? Muchas gracias. Bueno. Muy bien. Y es la banda que en Pinamar, este verano, nosotros presentamos en Pinamar, nos vinieron a visitar, iban a tocar en lo que iba a ser el último recital de cara a la clasificación para el barroc de este año. Sí. El barroc es un festival histórico del rock argentino que tuvo sus primeras ediciones a comienzos de la década del 70. Hay algunos registros de filmaciones de aquellos primeros barroc donde se escuchaba, por ejemplo, al primer sui generis, al pre-sui generis con Charlie García y Nito Metro y que nadie los registraba todavía. La gente distraída mirando para otro lado mientras tocaba a Charlie Nito, ¿no? Papo. Bueno, Papo, que ya tenías un poco más de trayectoria, o Miguel Abuelo, bueno. O tantos otros que formaron parte de aquella historia de esos barroquistóricos que fueron recuperados. En unos días, vamos a ver si tenemos la oportunidad de traerlo a Alejandro Ponlecica, a quien todos conocen muy bien porque es uno de los hombres más importantes dentro de la música. Primero, como dije yo, que hay un hombre que además tuvo una muy importante participación en todo el movimiento del rock nacional y que ha recuperado este barroc para este año 2017. Y dentro del espíritu de barroc va a ser que haya un montón de bandas conocidas o de artistas conocidos y también la oportunidad de nuevas bandas. Las bandas emergentes. Las bandas emergentes que clasificaron como si fuera un campeonato de fútbol, como en la Copa Libertadores, pero bueno, clasificaron para la final del barroc, ¿no? Bandas emergentes. Eso está en un nuevo lenguaje. Yo le puse promesas del rock. Usted es un poco antigua en la forma de... No, no está para organizar un festival de rock. No, no sé, Alejandro Podrá, pero le puse las nuevas promesas del rock. No, pero a Ponlecica le puso bandas emergentes. Bandas emergentes. Bueno, y estamos accionando con esta idea de que traemos suerte porque la idea fue que, como ese día tocaron ante Alejandro y los... En Pinamarca, ¿no? Y el público, ¿no? En enero. Kenneth tiene un entrenamiento de presentarse a concurso, pero en el otro, el de las bandas, nunca vinieron a hacer una entrevista acá. Así que no van a ver. Habían estado en el de Movistar, ¿no? Movistar y Camino y Virro. También llegamos a las finales. Pero bueno, nos quedamos ahí. Por eso yo quiero destacar... Que hubo de nuevo, a ver, hubo evolución acá, hubo... ¿Cómo juega en la música? La suerte, porque en el fútbol o en el tenis o lo que sea, el deporte en general, a veces también hay una cuota de suerte. Sí, no sé si tanto suerte, sino más que nada hacer las cosas bien, que a la gente le guste lo que haces, simplemente eso. Y haber venido a la radio. Y haber venido a la radio. Y hay una evolución también, digamos, o se sienten más maduros, por ejemplo, una banda... Evolución musical completamente. Kenneth gustó desde siempre, porque siempre termina siendo ahí elegida, elegida, elegida. ¿Cuántos? O sea, cuatro o cinco concursos. Sí, bastante. También, pobre la gente, linchamos un poco. Nos molestamos para que voten, nos escuchen, más que nada. Hacen mucho trabajo en las redes sociales. Hacen mucho trabajo en las redes sociales y bueno. Que nos escuchen. Que sus frutos. ¿Hay algo de Kenneth para escuchar acá? Hay algo de Kenneth. Sí, ahora le vamos a pedir a Javier Martínez que nos ponga un poquito para escuchar al grupo. Anticipando lo que va a hacer mañana. Mañana van a estar tocando en vivo. Mañana presentamos el disco en BeatFlow, Córdoba 5509, Córdoba y Humboldt. Así que bueno, están todos invitados para que vengan. Hay disco ya, eso es importante. Hay disco, hay disco. Por eso, mañana es la presentación. Así que todos los que quieran venir están invitados y lo van a poder conseguir ahí. Bien. Muy bien. Muy bien. A ver, ponen un poquito de lo que trajo Martín para escucharlos. Si al mirarnos a los ojos resurge nuestro amor perdido. Ya no sé qué hacer, la distancia es lo que mata. Tan cerca, tan lejos, es la diferencia que me marca. Por favor, dame tu amor, deja de mentirte, sabes que lo nuestro nunca murió. Y en medio de esa melancolía, entre hoy y mañana, estos labios encontrarán su camino a casa. Bueno, allí estamos escuchando a los Kenek, integrantes de la edición 2017 de Barrock, como banda ganadora, banda emergente, ganadora. A ver, repasamos nombres. Mike Murdoca, voz principal y bajo. Cristian Jackie Kazakevich, guitarra y voces. Santiago Palazzo, guitarra y voces también. Y quien está con nosotros, Martín Samaniego, batería y percusión. Cuando empezó el tema dijimos, ¿dónde está la batería? Después apareció. Aparece, aparece. Al final aparece. Me encanta verlo así. Bueno. Se lo siento como Phil Collins. Acá en la casetilla dice, ¿qué cuarteto de rock alternativo? Sí. ¿Cómo definimos esto de rock alternativo? Es que ahí está la cuestión. No nos podemos encasillar en ningún estilo de rock. Entonces hacemos un poco de cada cosa. Un poquito de heavy, un poquito de punk, un poquito de melódico, un poquito de cada cosa. Entonces ahí, en eso se encuadra el alternativo. Cinco años ya de carrera. Cinco años ya que estamos con Kenneth. Y bueno, tenemos también, hace poco presentamos el video. Hay algunos videos ahí también dando vueltas. Que están muy buenos para todos los que lo quieran ver. ¿Están en YouTube? En YouTube. ¿Lo pueden ver en YouTube? Todo se puede ver. Lo sacan bastante. Bueno, Kenneth, para decirlo, es K-E-N-E-K. E-K. Es este... Capicúa. Capicúa. Sí. Capicúa. Es una espada. Claro. ¿Qué significa? ¿Espada? Ken, espada es en japonés. Ajá. Entonces vendría a ser como un juego de palabras de Kenneth, una espada de doble filo. De espada de doble filo. Muy bien. Bueno, entonces mañana vamos a repetir la convocatoria de mañana como antesala de lo que va a ocurrir. El barro que es para octubre, ¿no? Octubre, octubre. Mes de octubre. ¿Se sabe dónde va a ser ya? Bueno, después lo charlaré con Bolesica, pero todavía... Sí, en octubre. Bien. Es un grupo que está remando, ¿no? Claro, ¿cómo se graba un disco, por ejemplo, este disco debut? Todo a pulmón. Todo a pulmón. Tuvimos un año entero de preproducción y producción. Después un año entero casi de mezcla y máster. Que, bueno, nada. La verdad dio sus frutas porque está muy bueno. Son jóvenes que trabajan, tienen su vida cotidiana más allá de la música. Tenemos nuestros trabajos, claro. Hay que vivir. A ver a qué se dedican, por ejemplo. Uno trabaja en una empresa de medicamentos, otra también en empresas familiares. Y bueno, yo también en una empresa familiar, así que por eso puedo estar acá. Claro, robándole un poquito, pidiéndole permiso a la familia. Ya, más o menos. ¿Y cuántos de los ensayos? ¿Cómo es? A ver la vida de una banda. Y ahora estamos ensayando más o menos tres veces por semana, sábados, lunes y viernes. Más o menos tres, cuatro horas por día cada ensayo. ¿Dónde se ensaya? Tenemos nuestra sala en Floresta. Así que nos juntamos ahí y cuando fue la parte de producción y preproducción del disco, fueron también tres veces por semana, los sábados casi todo el día, de 11 de la mañana a 5 o 6 de la tarde. Viviana trabajando también. Trabajando también. Las novias. Las novias. Te pusieron trabajo, por eso están funcionando, Destino Paraíso. Claro, Destino, está funcionando, así que también por eso puede estar acá. Puede estar acá, claro. O sea, por eso puede estar. Pregunta para los mayores que puedan estar escuchando. ¿Se puede ser sano tocando en una banda de rock? Pero por supuesto. Esta es una banda de, por más que hacemos rock, todos somos muy sanos. No somos, no somos, no a la droga, no al cigarrillo, al alcohol, no, no, somos gente de familia que les gusta hacer rock. Claro. Un poquito más. Eso es importante. Por eso digo, por ahí está escuchando gente grande y dice, oh, esta banda, ¿en qué andarán? ¿En qué andarán? ¿En qué andarán? Es que es el estereotipo de todos los rockeros que son drogadictos. No, no es así. No es así. Bueno, y así lo muestran. ¿Por qué llegaste a la música? Yo creo que de muy chiquito mi papá me empezó a hacer escuchar a los Beatles todo el tiempo. Y bueno, yo creo que de ahí me empezó a gustar y bueno, empecé a tocar la batería gracias a otro primo mío, llamado Guillermo. Cuando yo era chiquito, él tenía una batería que estaba en la casa de nuestra abuela. Y bueno, ahí empecé en el año 93 a tocar, a tocar y bueno, yo seguí y bueno. ¿La batería hay que aprender? Hay que aprender, claro. Hay que aprender. Claro. Mira, profe. Pregunta qué se hace la gente, porque seguramente dirá que, bueno, hay que darle a los palitos y ejercitar, nada más. No, no, no. Hay notas, hay tempos, muchas cosas. O sea, se aprende o con profesor o en conservatorio, claro. Bueno, ahí estamos hablando. ¿Modelo de baterista? Perdón. No tengo ninguno a decidir, muchos me gustan, no sigo ninguno en especial. Me gusta mucho Daniel Perth de Rush, me gusta mucho, pero bueno. Y estamos escuchando un relato de una banda, de amigos, vos no eras amigo de los chicos, ¿no? No, no, nos contactamos vía redes sociales, ya en esa época, que todo era también emergente. Venías de otro grupo. Venía de otro grupo y bueno, nada, nos contactamos y la verdad pegamos muy buena onda. Y bueno, nada, seguimos hasta hoy, por suerte. Bueno, y como vemos, es el camino de una batería en la casa de una abuela que recibe a nietos y que se aguanta la batería de uno para que el otro juegue. Esa era la cuestión, esa era la cuestión. Porque estaban ahí, en esa casa, y uno empezara a encontrar y a no decirle no toques, ¿no? Para seguir avanzando y confiar en las redes sociales y encontrarse con otra persona que tiene algo en común. Y esto tiene que ver con la comunicación, ¿no? Mientras nos están tratando de decir que las redes sociales te asustan y te alejan, en realidad, si la persona está acompañada, lo que hace es aumentar su potencial. Y hoy trabajan y a la vez están presentando esto que... ¿Te cansa de ir a ensayar a vos? No, estoy esperando el momento. Es el cable a tierra. Más allá de que muchos lo pueden tomar como hobby, para nosotros realmente no es un hobby porque le ponemos mucho, mucho esfuerzo y mucho trabajo. Por más de que no sea hoy algo rentable, para nosotros es un trabajo que lo hacemos con mucho placer y mucho gusto. Y por eso también la visa Estela, ¿no? Con 101 años, que ya tiene, esta vez no va a ir, pero ya ha ido con la visa. Ha ido muchas veces. Sí, ya han llevado a las abuelas. Con 100 años ha venido. Ha venido, o sea... Y ella feliz, porque le encanta, le encanta. Fíjate, sé que hasta es sustentable, porque la visa Estela está ahí y con toda esta familia. Si hay familia y hay contención y acompañamiento, ninguna ballena azul va a entrar. Bueno, hoy ensayan y mañana tocan. Hoy ensayamos, hoy viernes a la nochecita ya hay ensayo y mañana ya a preparar todo. Bitflow a partir de las 20, repetimos, Córdoba 5.509 mañana y en octubre esperando el Barrock, donde vamos a estar bastante cerca para seguir a todos los que allí estén. Horario familiar, 21. 20, 21 horas van a estar tocando. Kenek, entonces, con Martín Samarinego en la batería y todo el equipo, nos vemos, nos seguimos viendo, ¿no? Claro. Que les damos suerte, van a ver. Siempre. Convenzanse. Nos vamos con la música de Kenek, dale. Dando vueltas en mí mismo Y volviendo a recordar Tantas idas, tantas vueltas Lo que no llegó a pasar Y siguiéndote de nuevo Con la pared volví a dar Apostando al sentimiento Luego todo al azar Y todo termina hoy Algo tiene que cambiar Tengo que acercarme a vos Y aceptar Como saber Lo que esperar Sos una ola que viene y va Dejando sin respuesta Mis preguntas Últimos minutos de la otra agenda Y aquí la otra agenda, ¿no? Con la presentación de nuevos músicos Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos El Hospital Italiano está esperando formalizar la decisión de mucha gente de ser donante en órganos En el acta de voluntad 29, 30 y 31 de mayo Habrá profesionales de 8 a 15 para dar información, responder consultas Y recibir voluntad de donación de órganos y tejidos en Teniente General Perón 4.190, nivel 0, corredor central Allí en el Hospital Italiano Bueno, ténganlo en cuenta ¿Sí? Y una noticia que nos acerca a la gente de Coca-Cola Un anuncio que hace Coca-Cola y la Asociación de Citricultores de Concordia Sobre el trabajo que llevan adelante para la prevención de la enfermedad HLV Considerada la más destructiva de los cítricos Estuvieron presentes en el evento funcionarios de gobierno Y representantes de instituciones de sector Como el Intendente de Concordia, Enrique Cresto La Diputada Nacional por Entre Ríos Yanina Gallol Y otros funcionarios Y por supuesto autoridades de la Asociación de Citricultores de Concordia Y Coca-Cola de Argentina Trabajando juntos en la prevención de la enfermedad más destructiva Para los cítricos de la zona Bueno, muy bien ¿Qué tenemos hoy entonces en el fútbol? Esta tarde noche juega Independiente Uno de los tres partidos más importantes de la fecha 26 del campeonato Exacto, y uno de los más simples Te diría en principio El que le toca Independiente Va a jugar con Aldocibi en Mar del Plata A partir de las 19 horas Transmisión de la TV Pública Y como siempre de comedios El programa Fútbol al Rojo Vivo De Franco Diperna Va a estar transmitiendo este partido por AM12-20 El árbitro va a ser Néstor Pitana Independiente en el caso de ganar Hace lo que tiene que hacer De cara al partido más importante Que se le viene de la fecha próxima Que será con Boca Juniors Exacto, se pondría 5 de Boca Ya no con un partido menos Porque bueno, ya adelanta su partido Tiene pendiente uno Pero digamos Jugando hoy Ya se pondría a los Reales 5 Que está el de Boca Y a tiro de 2 Si le gana Boca la semana que viene Exacto Bueno, es uno de los partidos más importantes Porque está Independiente Pero bueno El puntero va a jugar mañana sábado En Parque Patricios Sábado 19.30 en Parque Patricios En la cancha de Huracán A partir de las 19.30 como te decía Boca va a estar jugándose Seguir puntero, ¿no? Porque en el caso de que Boca pierda Y que River gane Perdería la punta Boca Juniors Sí, todavía con el partido pendiente De River Conservaría un poquito Pero ya Con la chance De que River La tiene en sus manos Exacto Con la chance Claro Que pase a depender de River El partido de Boca Se va a estar transmitiendo Por Canal 13 Arbitraje de Darío Herrera Y un Boca que Hasta ahora Tiene en duda Fernando Gago Que estuvo con molestias En los últimos días No se pudo entrenar Con normalidad Y por eso es duda De cara a lo que se viene Mañana La otra duda Es quién va a jugar Hasta último momento No se va a saber Si va a jugar Bergini O si va a jugar Magallán En la saga central Después de la lesión Del Chaco Insaurralde Que se va a perder Lo que queda del torneo Después el equipo confirmado De Boca Con Pavón Con Benedetto Obviamente sin Centurión Que todavía no vuelve ¿Qué pasa con Centurión? Porque estaba leyendo Que por lo menos El abogado de la novia Está presentando Las pruebas en el juzgado Con el propósito De que llegue La orden de detención Para el jugador de Boca Por violencia de género Sí, está complicada La cosa para Centurión Ya por lo menos En principio Para la madre de Centurión Y para Centurión Se le dio Bueno Un La perimetral Exactamente La perimetral No se pueden acercar Hasta cierta distancia A la ex novia De Ricardo Centurión También habló En los medios La chica Y dijo que Centurión tiene problemas Con el alcohol No con las fotografías No, no Con las fotografías No, las selfies Lo tratan bien Que le manda Rocío A Rocío Oliva ¿No habrá una mano negra? ¿Qué merengue? Con Rocío Oliva De Maradona Están ahí muy serios Pero no me están hablando De lo que pasa En realidad Que Maradona Se quedó sin Sin la rocha Que no le gusta Que le digan Es sí Porque parece con Centurión No sé Está todo muy completo Ustedes lo tratan Como si fueran personas Como un Si Centurión Lo detienen Va a seguir siendo La prometida ¿Y no será que Maradona Tendrá algo que ver? No sé ¿Influencia de Maradona En esto? No, no creo Y ahora Había empezado a estar En titular Hay que decir que el fiscal Todavía no decidió Dijo que no tiene Las pruebas suficientes Para la detención Es el abogado creyente El abogado de la novia El que dice que sí Va a aportar Todo lo que haga falta Para que Centurión Vaya preso Me parece que querrá Va a ir al bailando Alguien de todo este grupo No sé No sé Y si está por empezar Claro Algo va a funcionar Bueno y el domingo Dijimos River Rosario Central Es el otro gran partido De la fecha A las 6 y cuarto Va a estar jugando River En el Monumental Frente a Rosario Central Un gran partido Arbitraje de Fernando Rapalini Transmisión de Telefe Un River que ya Apunta a todos los cañones Al torneo local Con todos los titulares Y un Rosario Central Que tampoco juega por nada Porque Rosario Central Juega para clasificarse A las copas Así que va a ir con todo También a ganar Este partido Tiene un buen equipo Puede ser un lindo partido Y si Viene de ganar partidos importantes Además Central Viene de ganarle a Racing Viene de ganar el clásico De Rosario Añubles Así que viene entonado Al igual que River Obviamente Y después está la pelea Por el descenso Obviamente Donde hay varios partidos Importantes Bueno Cuento el de Huracán Y Boca Porque Huracán Está ahí medio comprometido Contamos el de Aldo Cívico Independiente también Y después tenemos Varios más ¿No? Rafaela Con Belgrano Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo el sábado 19.30 San Martín De San Juan Se enfrenta a Sarmiento Por la TV Pública Sarmiento Uno de los más complicados Después como vos bien decías Hay otros Por ejemplo El domingo 16.15 Arsenal Recibe a Lanús Un entonado Arsenal Que viene de ganar Partidos importantes Además como decías 18.30 Del domingo Atlético Rafaela Recibe a Belgrano De Córdoba Y a las 20.45 Después de este partido Patronato De Paraná Recibe a Godoy Cruz El lunes Tendremos también partidos Que tienen mucha importancia En el descenso Uno que transmite la radio ¿No? Exacto Uno que transmite la radio Vélez Que en realidad Está Te diría Casi Casi que salvado Va a recibir En Liniers A Quilmes Perfecto Uno que está muy complicado Transmisión de TV Pública Y de Comedios Saluda a Vélez Que ayer pasó Su ronda de Copa Argentina Frente a Leandro Alem Con lo justito Uno a cero Bueno Saludos a A la familia de Samaniego A Estela Que están escuchando A Viviana Estaban escuchando Todo de la familia Martín Hay que traerlo Para que nos aumente El rating Muy bien Muy bien Un besito para todos ellos Mañana estaremos ahí Disfrutando Vamos a ir a ver A Bitflow A Bitflow Muy bien Gracias Tommy Gracias Martín Por la visita De nada Bueno Gracias a Alejandra Zuccoli Como siempre Que todos los viernes Y los lunes Suele acompañarnos ¿El lunes viene? Sí Porque hay promesa De invitados O muchos O nada Bueno Tenemos unas cuantas cosas Pendientes Que van quedando Y se van sumando Bueno Javier Martínez Gracias también Nos vemos Radio Fotos Con Santiago Magrón Y todo el equipo Llega al aire De Comedios Este viernes Nosotros volvemos El lunes Buen fin de semana Para todos Disfruten Estamos juntos Hoy Arcor cumple 65 años Por eso celebramos Que pensar en grande Es posible Que algo nacido en Córdoba Haya llegado a todo el mundo Que miles de personas Elijan trabajar Y crecer junto a nosotros Que de una golosina Empiece una historia Para toda la vida Celebramos que juntarnos Nos hizo crecer Con Provincia ART Contás con el respaldo De toda una provincia Llama al 0800-333-1278 O ingresá a www.provinciaart.com.ar Provincia ART La aseguradora de riesgos De trabajo Del grupo Provincia Con ALA Las manchas Salen en el primer lavado Para que tengas tiempo De concentrarte En cosas más importantes Como Tomar una entrevista Con un examen de aptitudes Ah Bienvenido señor Sánchez Por favor Tome asiento Si señor Sánchez Muchas gracias Dígame Que capacidades tiene usted Para jugar un partido De fútbol contra mi Todas Para ganarte por goleada ALA Resultados imbatibles En el primer lavado Grupo Petersen Desde 1920 Construyendo el país La educación Es el eje principal De las acciones De responsabilidad Social corporativa De Santander Río A través de Santander Río Universidades El banco Apoya la educación Superior Pública Y privada Con ALA Las manchas Salen en el primer lavado Para que tengas tiempo De concentrarte En cosas más importantes Como Esa reunión urgente De las 5 de la tarde Muy bien ¿Estamos todos Para comenzar? Sí mami Te presento La muñeca Clotilda La muñeca María Y Beto El oso Mucho gusto Me parece a mí O no hablan ALA Resultados imbatibles En el primer lavado En la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Vivir mejor Es ley Legislatura De la Ciudad Autónoma De Buenos Aires www.legislatura.gov.ar Los préstamos personales De Banco Provincia Te acercan a tus sueños Conocelos en BancoProvincia.com.ar Osde Binario Es tranquilidad Y confianza Para tu salud Y la de tu familia Y es del Grupo Osde Coca-Cola es una compañía De bebidas Que ofrece Más de 70 productos Para satisfacer Los diferentes gustos Estilos de vida Y necesidades De hidratación El 40% De nuestros productos Son bajos O sin calorías Elegí lo que más te gusta Elegí lo que se adapta a vos Coca-Cola de Argentina Creando juntos Una diferencia positiva La otra agencia Una realización De una